Buenos días, Venezuela. Hoy tenemos invitado a un periodista de amplia trayectoria y nacido en Sabaneta de Varina. Profesor en la Universidad Central de Venezuela, donde fue director de la Escuela de Comunicación Social. Estuvo al frente de Venezolana de Televisión en 1994 y ahora es director de Últimas Noticias. Bueno, ahora no. Tiene años, 15 años. 15 años. Bienvenido. Bienvenido, esto es encendido. Bienvenido, Ana Rosa. Hola, Ana Rosa. Ya tú sabes, ¿no? Sí, no me vas a reclamar lo de María Alcira y eso en público, ¿no? En público. En público. En público. Mira, María Alcira, ¿viste el problema que me ha generado tu Ana Rosa? Estuvo todo el fin de semana ayer. Y el que yo le generé a ella. Lanzando versos y poesías y viene para acá y para allá. ¿Qué pasó? Por supuesto que aquí hay alegría. Los resultados electorales ayer, donde en definitiva el gran triunfador fue la paz. La paz de este país. La paz que busca este país a través del hecho democrático más importante. El derecho al voto que se expresó ayer, Ana Rosa. Lo decíamos desde temprano, el carómetro no miente. Ahí habían caras de felicidad de un lado y, bueno, caras amplias y largas de tristeza del otro. Hay algo, Eliazar, que con lo que quisiéramos abrir esta conversación, con Eliazar de Arangel, a quien le agradecemos, porque sé lo que cuesta tanto el madrugonazo y eso y que no incluye desayuno, pero sí vamos a hacer secciones hoy. Eliazar, la abstención. No llama mucho de que se plantea, y el presidente lo dijo y lo dijo la presidenta del CNE, que hubo una amplia participación. Y fue muy... Yo creo que eso rompió tu pronóstico. ¿61%? Sí, es cierto. Yo creía que la abstención iba a ser mayor, mucho mayor, incluso a algunos factores que iban a afectar a la oposición, que le iban a restar votos, pero evidentemente no fue así. Y la abstención apenas llega a un 30%, incluyendo seguramente la del Estado de Bolívar, ¿no? Es decir que hubo un 70% de participación que ha sido la más alta en elecciones regionales y una de las más altas en la historia político-electoral de Venezuela. De manera que fue una participación extraordinaria de electores de uno y otro lado, aunque en todas partes la mayoría fue de lo que se llamó el polo patriótico. Entonces revela que hay una conducta ya política muy madura por la democracia del pueblo venezolano. ¿Lo de Maduro es por un Maduro? No, creo que hay una política, una conducta electoral muy sólida del pueblo venezolano en favor de la democracia y de la paz, porque de alguna manera ese voto era contra los hechos de violencia que se produjeron para impedir que se repitieran con una avalancha de votos como fue la de ayer domingo, ¿no? Yo creo que todo el mundo debe estar satisfecho, incluso los perdedores, con esa tan alta participación, alta votación del pueblo venezolano. Porque además, ustedes recordarán que desde el exterior hubo campañas en contra diciendo que había que dejar que el electorado votara, etc. La Unión Europea metiéndose en eso, naturalmente que el Departamento de Estado y Madrid en contra de este proceso electoral. Porque además lo silenciaron las agencias de noticias y sin embargo, pese a todas esas circunstancias, bueno, tenemos una votación extraordinaria, la de ayer, con una altísima participación. Creo que lo primero que hay que destacar es esa conducta político-electoral y democrática del pueblo venezolano. El gran ganador fue la paz, ¿no? Porque veíamos, o bueno, me gustaría su opinión en cuanto al análisis que da este Estado donde fue, Estado Miranda, donde fue el Estado el escenario de la mayor cantidad de guarimbas, de terrorismo, de los quemados vivos que lamentamos profundamente. Y ahora gana un candidato de la revolución, de las fuerzas revolucionarias. ¿Qué lectura darle a eso? Bueno, yo creo que las dos victorias más importantes desde el punto de vista político fueron la de Miranda y la de Lara. La de Lara porque era un Estado que todo el mundo, de uno y otro lado, consideraba que era una victoria segura de... De la oposición y de... Sí, exacto. Y aunque la campaña del almirante había sido bastante efectiva y llegaba a mucha gente, no se creía que podía ganar y sin embargo ganó con una votación muy sólida. En algunos estados fue muy apretada, pero en Lara no fue nada apretada. Fueron como 10 puntos de diferencia entre ella y Henry Falcón, lo que significa una victoria excepcional. Y la otra fue la de Miranda porque saca de la gobernación a Capriles y revela, a pesar de que fue una votación más reñida que la de Lara, revela cómo la campaña de Héctor fue eficiente, le llegó a donde debía llegar y rescata un Estado de gran importancia para la política venezolana, como es Miranda. Pero hay una situación también que podemos ver en relación a eso, que el que gana en el Zulia es el que dirige a las guarimbas allá en el Zulia. Y en el caso de Táchira, que también fue un Estado de esas fuerzas, ¿cómo leer eso con relación a los resultados? No, yo no tengo respuesta porque la verdad que no conozco las situaciones regionales de uno y otro Estado, porque eso que apuntas tú es bien interesante, ¿cómo fue posible que mientras en Estado, como tú señalabas, en el caso de Miranda, la gente votó contra los hechos de violencia, en el caso de Zulia y de Táchira no fue así. De alguna manera convalidaban aparentemente esa conducta, conducta antidemocrática, ¿no? Pero no tendría explicación. El Azar, fíjate, y Ana Rosa, hay un escenario político que como todo muestra de los resultados electorales, cambia una cuestión de este proceso. De las cinco gobernaciones que gana la oposición, cuatro en manos de Acción Democrática, con la aspiración presidencial de Henry Ramos Alú. ¿Revive Acción Democrática esa fuerza? ¿O qué pasó mientras uno hacía unas cosas, guarimbiaba, ¿qué hacía Acción Democrática para ellos? Exacto, esa es la clave, está en ese último comentario tuyo, porque mientras ellos hacían eso, guarimbiaban, de alguna manera estimulaban los hechos de violencia, o estaban en el exterior estimulando a gobiernos europeos y al Departamento de Estado para que atacaran a Venezuela, que hacía Henry Ramos y general otros dirigentes a D, recorrer el país, visitar el país, buscarla, acercarse a la gente que finalmente iba a votar. Bueno, y eso le dio esos resultados que tú señalas, de los cinco gobernadores que ellos ganan, cuatro son de Acción Democrática, y eso significa un gran impulso para D, y les estimula a la gente de otros partidos, quizá con excepción de Primera Justicia, porque gana al Estado Zulia, que no es poca cosa, ¿no? Y porque tuvo además buenas votaciones en otros estados, pero yo creo que dentro de la oposición es el gran ganador, evidentemente es Acción Democrática. El proceso electoral con mayor intervención extranjera, podríamos decirlo, porque se pronunciaba el Parlamento Europeo, se pronunciaba la OEA, se pronunciaban las cantidades, por lo menos tenemos ahí, denunciaba el presidente Nicolás Maduro al presidente Santos, cómo se había convertido en una especie de dirigente de campaña, ¿no?, del comando electoral de la MUT. Pero en este contexto, son 17 gobernaciones que suman las fuerzas revolucionarias. ¿Cuál lectura se dará a nivel internacional, que usted como analista, de esta situación donde han denunciado que en Venezuela hay dictadura, de que la gente le estaban violentando sus derechos de escoger? ¿Cómo explicarlo ahora? Sí, bueno, para ellos es muy difícil dar alguna explicación, incluso tratar de comentar las elecciones venezolanas, porque como fue tan rotundo el triunfo, primero por la participación masiva de los venezolanos, y en segundo lugar por la victoria tan sólida del PSU y sus aliados. Entonces eso lo deja ellos sin argumento, no sé qué explicación podrán dar, porque ni siquiera ha habido la denuncia que en otros años ha pasado de fraude, ¿no?, quienes lo han hecho ha sido de manera muy insignificativa, o poco significativa. Entonces, yo creo que fue una victoria de Venezuela contra quienes en el exterior pugnaban, primero por silenciar nuestro proceso electoral, y en segundo lugar por tratar de desacreditarlo, de que no había libertad para votar, etc. Nadie ha dicho, conoció los resultados, que hubo obstrucción para que la gente votara, salvo las críticas por algunos traslados que fueron por lo menos de última hora, y que pudieron haber afectado a sectores de la oposición, pero en general fue un proceso bastante limpio, sin incidentes que se pudieran lamentar, y que revela, repito, una respuesta a quienes en el exterior mostraron, incluyendo las agencias noticiosas, todas, la AP, la Reuters, la FranPres, la EFE, que mostraban una imagen de Venezuela tanto caótica y fraudulenta de las elecciones. Entonces, ellos crearon pues sin argumentos para criticar o atacar lo que ocurrió aquí ayer. Vamos a ir en corte, y al regreso quisiéramos que habláramos de algo, que está sucediendo también con relación a este proceso. La oposición nuevamente está cantando fraude. Lo que se lee en las redes es que ellos van a pedir revisión, aunque el presidente Nicolás Maduro dijo ayer que le hagan la auditoría a todo el proceso, uno a uno, para ver cómo se evidencia. Y aquí hace la auditoría... Pero ellos hubo fraude en el satisfecho de fraude. No, yo no creo. ¿Dónde hubo fraude en suya? No, la pregunta es que... ¿En Tachil hubo fraude? ...quien están cantando fraude... Bueno... ...son un sector, sobre todo el caso de la señora María Corina Machado... Pero hay que preguntarle, ¿en Tachil hubo fraude? ¿En Tachil hubo fraude? ¿En Azuati hubo fraude? Bueno, lo vamos a ver al regreso en este análisis que estamos haciendo hoy en la mañana con el profesor Eleazar Díaz Arraquel, director del diario Últimas Noticias. Continúa Encendidos. Esto nos ratifica a nosotros mismos y a todos los países que han venido a acompañarnos en este proceso y a los que nos han seguido desde sus propios países, ratifican una vez más este talante democrático que tiene el pueblo todo de Venezuela, es a través de la democracia, es a través de las elecciones que hemos decidido y lo hemos demostrado una y otra vez, una y otra vez que nuestras diferencias las resolvemos a través de los votos, nuestros destinos los resolvemos a través de las elecciones. Pero lo más importante aún es la gran felicitación al pueblo todo de Venezuela que una vez más, por encima de todo, salió a votar en paz, en tranquilidad, en civismo dando una vez más, una gran lección de democracia, una gran lección al mundo entero de lo que somos las venezolanas y los venezolanos. Bueno, Eliasal, te había dejado ese comentario, quisimos oír a Tibisay haciendo esa reflexión de la importancia de lo que fue este proceso ayer, el fraude. Cantarlo ahora no es fácil, ¿no? Así es. Fíjate tú que ellos anunciaron formalmente que tenían 360 mil testigos, abogados, representantes en este proceso electoral. Si eso era verdad, vamos a suponer que era verdad. Eso significa que tenían por lo menos 10 en cada mesa, porque eran 30 mil 60... Sí, 10 por mesa. 10 por mesa. Es decir, ahí no se le podía escapar ningún detalle que alguno de ellos no percibiera de que era irregular, ¿no? Entonces, ¿cómo después de una observación tan eficiente, tan completa, tan integral, van a decir que hubo fraude? Y yo pregunto, ¿hubo fraude en el Estado de Zulia? Las elecciones de Zulia fueron fraudulentas. O las de Anzuategui. En las de Tacha la ganaron por fraude. Es decir, que el fraude sería nada más donde ganó... Almargo escribió un tuit donde decía que iban a reconocer donde ganaban ellas y las otras la iban a reconocer. No puede ser. Sí señor, lo escribió ayer en las redes diciendo eso. Pero es una cuestión descarada. Pero es que Almargo no conoce la palabra descaro, es el representante. Si uno lo busca en el diccionario y aparece la foto del señor. Así es. Eleazar, hay triunfos que llaman mucho la atención. Tú lo decías al comienzo, como el caso de Miranda y Lara, como respuesta a una cuestión política, en el análisis que uno puede hacer en relación a esos resultados. En el caso de Miranda, la derrota a Primero Justicia, no solo a Primero Justicia como tal, a las corrientes de Primero Justicia, al candidato de Borges y a Capriles, que era el gobernador. Todo ese conjunto que lo tiene a ellos en situación de un conflicto interno muy fuerte. Pero en el chavismo, la derrota del comandante Arias Cárdenas, en el caso del Zulia, que se decía ya que iba a ser, pero el caso de Anzuate y Aristóbulo, que se dice que por sacarlo a la vicepresidencia, traerlo, volvieron... Sí, yo creo que ese fue el factor. Cuando Chávez lo envía la primera vez como candidato, él gana con una amplia ventaja y comienza a hacer un gobierno muy cerca de la gente. De pronto, se lo quitan, lo traen para acá, a los niveles en que lo pusieron, y luego hay elecciones y lo vuelven a llevar. ¿Cuál podía ser la reacción de la gente que había votado la primera vez por Aristóbulo cuando le hacen esto? Pensar que si lo volvían a elegir, lo volvían a destinar a otras posiciones, ¿no? Entonces yo creo que eso fue definitivo para la derrota de Aristóbulo. Esa incertidumbre que generaba, cómo lo utilizaron, habiendo sido electo gobernador la primera vez, lo sacan, y después lo vuelven a poner. Entonces yo creo que eso le restó los votos que él habría necesitado para ganar. Tenemos en este momento una amenaza de parte del gobierno de Estados Unidos. O sea, inminente, por primera vez se habla de una intervención incluso militar. Hemos hablado muchas veces de la situación o el rol que tiene Colombia en este proceso de intervención. Y ahora mismo las gobernaciones que ellos ganan, Táchira, Zulia, todas fronterizas, y además Mérida, la media luna. ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener esto en la manera de política estratégica en Venezuela? Y a raíz de los hechos de Cataluña, la gente que no lo conocía en profundidad, a raíz de estos hechos, sabe que allá también, por otra característica, enfrentado al gobierno central y todo eso, también andan con una situación separatista. Pero, ¿es un síntoma que usted va a observar ahora? No, la gente en las redes, desde ayer, el chavismo manifiesta profunda preocupación. Uno lo lee allí por este hecho y porque Chávez en una oportunidad habló de eso. Es que son dos cosas. Y desde Chávez se hablaba del riesgo de que por Colombia se pueda producir una intervención, porque no lo estamos diciendo por el lugar. Porque están las bases militares griegas. Claro, es que yo creo que de las cinco derrotas que tuvo, la que estratégicamente deben preocupar, y me imagino preocupa no solo al gobierno civil, sino a la propia Fuerza Armada, es lo que ocurrió en Zulia y Táchira. Yo les comentaba ahora cómo la oposición tiene una asamblea nacional y sin poder legislativo. Tiene un tribunal supremo supuestamente legalizado por la OEA. Le faltaría un ejecutivo que estaría entre Zulia y Lara en el supuesto que se... y Táchira en el supuesto que se produzcan las condiciones para eso. Esas condiciones pueden generarlas desde Washington, ¿no? Desde Washington y Miami. De manera que es riesgoso. Es decir, hay que estar muy pendiente de lo que ocurre en Táchira y Zulia a partir de hoy, de mañana. Una vez que tomen posesión, porque tenemos un gobierno adversario de Venezuela, para no decir enemigo como él, el del presidente Santos, y tenemos en el exterior gente que estimula las acciones militares que pudieran desarrollarse eventualmente desde Colombia. Entonces, eso hace extremadamente riesgoso y peligroso la presencia de la oposición gobernando estos dos estados. Yo creo que es algo que debe preocupar. De todos los resultados electorales, lo que más, en mi opinión, debe preocupar más son las victorias de la oposición en Zulia y Táchira, ¿no? Ahora, al regreso quisiéramos que viéramos también algo, así como hablamos del caso de Miranda, todos los derrotados, y el caso del triunfo de Héctor Rodríguez, que de Dios dado no se ganaba la gobernación allí, porque evidentemente la fuerza que tiene la oposición en los sectores de clase media y clase alta, en los municipios, ¿cómo manejar eso ahora el gobierno regional en primer lugar? Pero la derrota de Henry Falcón, lo que significa para un aspirante presidencial, su tribuna y su fuerza allí. A regreso quisiéramos hacer un análisis en relación a esto. Ya regresamos con Encendido y Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias. Continúa Encendidos. Por eso, la elección que ha dado el pueblo venezolano hoy, lo que hace es crecerse ante la manipulación mundial. Hoy ha ganado la verdad de Venezuela. Hoy el chavismo arrasó. Hoy tenemos 17 gobernaciones. Hoy tenemos 54% de los votos. Hoy tenemos 61% de participación. Y hoy la patria se ha fortalecido. 75% de las gobernaciones. Les pido que celebremos con alegría, con música, con baile, pero en paz, con respeto. En paz, con respeto al adversario. A todos los que votaron por los candidatos ganadores y las candidatas ganadoras, felicidades, deben estar felices. Como estamos nosotros. A aquellos que votaron por candidatos que no ganaron, inténtenlo de nuevo. En Venezuela hay garantías para la democracia y la participación. Mis felicitaciones también. Al primero y al último de los votantes. A la primera y a la última de los votantes. Mis felicitaciones. Gracias, Venezuela. Preparémonos para un buen fin de año 2017 y para un año 2018 de grandeza. Ha triunfado la paz. Ha triunfado la patria grande. Ha triunfado la Venezuela bolivariana y chavista. Que viva el pueblo de Venezuela. Que viva el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Que viva la rebeldía antiimperialista y bolivariana de todos. Y que viva la victoria del 15 de octubre. Victoria de historia. Hasta la victoria siempre. Bueno, y esa sobre todo una energía que tiene aquí el presidente porque... Claro. Sí, se terminó apoyado. No, no sonrían automáticos. Sí, sí, el apoyado con todas esas gobernaciones. Pero la derrota de Henry Falcón, ¿cómo se mide ahora? ¿Cómo se podría terminar viendo eso en relación a los votantes? Sí, yo creo que fue la mayor sorpresa de las 23 elecciones. La derrota de Falcón porque no era muy sólida. Las encuestas marcaban una diferencia significativa entre la almiranta. Se creía que iba a ganar con toda seguridad. Y sin embargo, ya a última hora se comenzaron a escuchar informes o comentarios sobre la incertidumbre que habría en esos resultados. Y finalmente gana la almirante con una ventaja muy importante. Creo que alrededor de 10 o 12 puntos lo que distanció mucho de Falcón. Me dicen, eso me lo dijo un colega periodista de Lara, Cordero Peraza, que anoche estuvimos comentando. Y me dijo que él cree que uno de los factores que determinó la derrota de Falcón fue la ambigüedad de él. Y recuerda que él siempre se distinguía en muchas posiciones del resto de la oposición. Y tenía algunas veces eventuales coincidencias con políticas gubernamentales. Y que aparentemente ese habría sido un factor entre los más radicales de la oposición en Lara que le restaron esos votos y que le provocaron su derrota. Eso tiene lógica y es posible que ese factor haya incidido. Porque por lo demás fue un gobierno, un gobernador que se acercó mucho al pueblo independientemente, que había mucha demagogia, no que hacía, pero él se acercaba bastante a la gente. Y por eso se creía que iba a repetirse. Sin embargo, la campaña de la señora fue de tal naturaleza que pudo derrotarlo. Pero entre los factores, me parece que el determinante pudo haber sido ese que me comentaban desde Barquisimeto. Estas fueron las primeras elecciones constituyentes. Es decir, las primeras elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Dos comentarios que me gustaría que usted hiciera al respecto. Primero, si participar en estas elecciones a gobernador, significa automáticamente reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Y segundo, hemos visto en redes sociales como algunos ahora candidatos electos a gobernadores dicen que no se van a ir a juramentar frente a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasará si ellos se niegan? Bueno, yo no me incluyo en la línea de la confrontación que se plantea con esa situación en el supuesto de que estos gobernadores se negaran a buscar su reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque hay algunos indicios que permiten sospechar que existe un preacuerdo secreto entre gobierno y oposición en busca del diálogo, ¿no? Y por supuesto, haciendo esas concesiones de una y otra parte. El panorama de Maracayo publicó hace dos semanas un gran titular que decía, una declaración de Julio Borges que decía, en los próximos días la Asamblea Nacional recuperará todo su poder. Él no explicaba por qué, sino que tenía sólidos argumentos para informar eso. Después, la presidenta de la ANC, Delsi, anunció una ley de amnistía. Si tú haces una ley de amnistía para poner en libertad, muchos de los presos que ellos están diciendo que son presos políticos que hay que poner en libertad. En San Cristóbal liberaron a más de como unos 20 estudiantes que estaban detenidos. Tania Díaz declaró hace poco que vendrá un mutuo reconocimiento de las dos Asambleas. Todos esos son síntomas que yo creo que están vinculados a ese preacuerdo que se está negociando. Y por lo cual, el presidente Maduro ha dicho en dos oportunidades que están cerca de un acuerdo final. Aunque la oposición o los dirigentes de la oposición lo niegan, lo niegan porque no querían aceptarlo antes de las elecciones. A veces le podría restar votos que se dijera que había un acuerdo con el gobierno. Pero yo sí creo que ahí se han avanzado las conversaciones y que seguramente ese punto que tú planteas, que es el no reconocimiento por parte de la Asamblea de estos gobernadores porque ellos no lo aceptan, sería uno de los puntos que serían parte de ese preacuerdo. ¿Cómo resolver ese conflicto? Porque si ellos no lo hacen, en una situación de tirantes y de tensiones, la política del gobierno, por ejemplo, no pasaría los subsidios, lo que afectaría sensiblemente la gestión de cada uno de esos cinco gobernadores. Pero además, no hay que olvidar, como tú lo has recordado varias veces, que fue una victoria de ADE y que quien domina y quien decide en ese campo de los gobernadores electos es Acción Democrática. Es un partido que se diferencia de los demás y por eso... Que ha sido el menos radical. Exacto, y más sensato en sus conductas, incluso durante los meses de mayor violencia. De manera que yo creo que es un problema que tiene que ser resuelto. Porque si eso significa que va a iniciarse un periodo de confrontación entre esas cinco gobernaciones y el gobierno nacional, sería muy negativo para las dos partes, tanto para el gobierno de Maduro como para los cinco gobernadores electos. De manera que yo soy de la línea de que eso debe ser producto de acuerdos, de conversaciones y de decisiones que favorezcan a ambas partes. Evidentemente que estas elecciones de gobernadores, en la estrategia política, estamos viendo, se monta en la ola de las elecciones de la constituyente. Es ahí los resultados. Ahora vienen las elecciones de los alcaldes. Hay quienes asoman que se va a hacer en los próximos días. Claro, seguro. Seguramente en diciembre pueden llamar a elecciones de alcaldes. Hoy deben llamar. Sí, señor. Sigue la ola. Sigue la ola. Esa cola. Y hay quienes están hablando, que es lo que quiero hablar, que esa también sería la medida para un adelanto de las elecciones presidenciales. Sí. Eso tiene mucha lógica. Que, como tú dices, en esta onda de victoria, si esa victoria, como es lógico suponer o esperar, se repite en las elecciones de alcaldes, que sería, digamos, entre un mes o dos meses, podría estimular la tendencia a recortar el periodo para que las elecciones presidenciales se hagan antes. Eso no puede descartarse como una medida política que se explicaría por esta tendencia victoriosa que tiene actualmente el polo patriótico. Entonces, bueno, quedaría planteada esa posibilidad. Los 10 millones de Chávez aparecieron. ¿Te acuerdas? Los 10 millones de Chávez, 10 millones de votos en estos momentos. ¿Cómo lo miras? Porque el legado se refuerza. La gente votó y siempre vota pensando en Chávez. Claro, claro. Eso es... Ha sido así en las últimas elecciones e incluso en la derrota, ¿no? Este... Fíjate que la votación del gran polo patriótico fue del 53%. Es decir, que ellos no solo ganaron la amplia mayoría en las gobernaciones, sino en la votación general, sin contar la del Estado de Bolívar, ¿no? Que cualquiera que sea es bastante equilibrada, aparentemente. Lo que significa que una sola mayoría de la población estuvo de acuerdo con el PSUV y que habría que suponer que esa conducta, esa posición no variará ni en las elecciones de alcalde ni posteriormente en una presidencial. Yo creo que el PSUV demostró su fortaleza por su capacidad de movilización, que nunca la tiene ni la ha tenido la oposición, y por su organización. Eso, en una elección en algunos estados donde fue reñida, debieron ser los factores que determinaron su victoria. Y que seguramente, bueno, sin ninguna duda, esta victoria de ayer los va a estimular y a reforzar esa línea, ¿no? ¿Traerá este proceso electoral modificaciones en el panorama económico del país? Porque tenemos una situación económica tan adversa. Sí. Y sin embargo, 17 gobernaciones, y bueno, ahí se está discutiendo Bolívar. ¿Traerá implicaciones al mundo económico venezolano? Vamos a comentar sobre eso cuando regresemos en Encendidos. Continúa, Encendidos. Una dura situación económica tenemos en el país. El presidente Nicolás Mauro lo ha reconocido en innumerables cantidades de veces. Cada uno de los dirigentes políticos del PSUV también lo ha hecho. Un cartón de huevo que llegó ayer a 42 mil bolívares en la ciudad de Caracas. Y sin embargo, 17 gobernaciones se ganan a las fuerzas revolucionarias. ¿Qué impacto tendrá esto en la economía? Bueno, mucha gente se pregunta y se sorprende de por qué, no obstante las circunstancias de unos precios tan elevados que aumentan cada semana y que las expectativas que había en torno a la ANC no han ayudado a despegar esa situación. Y el gobierno ha sido hasta hoy impotente para tener algún tipo de control sobre los precios. Y sin embargo, hubo esa masiva votación de uno y otro lado, pero hubo una masiva votación. Es una situación que evidentemente no puede continuar. Yo creo que estos resultados tienen que ayudar a estabilizar la economía, mejorar la economía. No solo porque puede cambiar la conducta de algunos empresarios que tienen capacidad de decisión sobre la producción y la expansión de la producción, sino también para el exterior en el sentido de que puedan producirse inversiones que en otras circunstancias no habrían ocurrido. Porque es que yo creo que esto es una elección que Venezuela le da al mundo en materia de democracia, en materia de participación. Porque en ninguna elección de América Latina, donde incluso hay países donde votar es obligatorio, se consiguen porcentajes de votación del 70%. Eso es... ¿En elecciones regionales? ¿En elecciones regionales en América Latina? No, incluso en las presidenciales. Es muy difícil conseguir abstenciones que sean menores del 30% como fuera de acá. De manera que es una... Por eso decir que es una elección que se da al mundo no es ninguna exageración. En Europa pasa igual. La gente va poco a votar y en los Estados Unidos no se diga, ¿no? De manera que Venezuela o el pueblo venezolano en eso se distingue de todos los demás. Y creo que de alguna manera eso tiene que influir en sectores del exterior, que vean que esta es realmente una democracia, no una dictadura, como repiten las agencias y los medios del exterior. Y que es posible contribuir al mejoramiento de la economía, pero como sea, el gobierno tiene que buscarle solución a ese problema y en particular al problema de los precios. Que eso es terrible y que la gente, todos lo sufrimos permanentemente porque no es problema de los alimentos nada más, sino de las medicinas y de repuestos de vehículos, repuestos de otros mecanismos, etcétera, que no puede continuar. Y sin contar al frazo con el dólar today. Así es. Pero hay una cosa ahora que tú hablas de esto, de la economía, que por supuesto es una situación extremadamente grave. Pero ahora el diálogo. El diálogo ha estado minado desde la oposición para debaratarlo. Derrotada a María Corina, que llamaba la atención y que está en contra del diálogo. Derrotada a un sector de primera justicia que está en contra del diálogo, que es el que dice que nunca está florido, que nunca se reúne y todo esto. ¿Cómo queda el diálogo con estos factores que fueron derrotados? Entre ellos, mira, vemos caminando una mujer por aquí hermosísima. ¿Vieron ahí que? Ojalá la cámara la captara. Daíl Rall, que ya llegó. No te va a entrevistar a la sala. Tú mueres aquí con nosotros. Mira, lo del diálogo como razón política en estos momentos a raíz de los resultados electorales. Bueno, aparentemente esos resultados no estimularían el diálogo, ¿no? Pero va a depender en buena parte, creo yo, de la política que tenga el gobierno frente al diálogo. Así que esté realmente decidido a hacer concesiones para que la otra parte lo haga. Yo creo que como hay una conducta o una presión de varios gobiernos de América Latina que han venido incrementándose en favor de que se reúnan las dos partes, eso más estos resultados creo que deben contribuir a establecer las condiciones para que se produzcan encuentros y avance realmente una situación de concesiones. Porque si no hay concesiones mutuas, no hay ningún tipo de resultado, no hay posibilidad de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que una conducta que no sea prepotente, que no sea sectaria por parte del gobierno y particularmente del PSUV, va a ayudar a crear las condiciones para dialogar. Bueno, sigue preocupando, me envían mensajes en las redes. Nosotros nunca hemos sido fuerza determinante en la vida de la frontera, en las elecciones que ha vivido. Esas gobernaciones se pierden, se ganan en circunstancias distintas. Pero la soberanía estaría en peligro en la situación geopolítica. Precisamente me lo pregunta Orlando Gueto, nuestro colega. Sí, claro. Bueno, en general yo no diría que estaría en peligro, pero eso depende de las condiciones que puedan crearse en el futuro. Sobre todo si la política del presidente Trump contra Venezuela sigue siendo tan agresiva y tan excesiva, como lo ha venido manifestando en todas sus últimas declaraciones, si esa política sigue así y no hay cambio en esa línea, hay riesgo de que nuestra situación no se estabilice, de que habrá siempre estímulo para acciones violentas y o para acciones vinculadas a la situación fronteriza, particularmente Zulia y Táchera, tomando en cuenta cuál es la posición del presidente Santos y de sus fuerzas militares. De manera que ese riesgo que está ahí presente, ¿no? Como lo veíamos ahora. ¿Colaborará la Asamblea Nacional Constituyente ahora con estos nuevos gobernadores que anclecen adversos? Bueno, eso es lo lógico, que lo haga. Y no solo eso, sino que la Asamblea Nacional Constituyente debe abrirse más hacia el pueblo. Ha habido asambleas de ciudadanos que debían ser el instrumento que permita la vinculación de los sectores populares con la Asamblea Nacional. Pero en la Asamblea Nacional me da la impresión de que hay mucho dirigismo, una forma de conducirla desde el PSUV, sin tomar en cuenta las opiniones de afuera. Y eso puede aislarla y que la gente pierda la esperanza que ha tenido en la ANC. Yo creo que es el momento de que se democratice más y que esto, como tú preguntas, que esta gobernadora tenga acceso a la Asamblea Nacional para plantear sus problemas y esperar respuesta positiva. Nosotros tenemos tiempo saliendo de una situación de conflicto muy duro. ¿Tú presagiaste alguna vez en esos análisis que podríamos vivir una situación como esta, después de esos días, 100 días, con muertos y quemados, un país salga a votar de manera contundente, no solo en la constituyente, sino reafirmando su hecho ahora? Y no solamente en esos frases, sino que el hecho de ganar Miranda implica que fue el Estado con más guarimbas del territorio venezolano. Y ahí ganó la revolución. Sí, lo que pasa es que, como él siempre para entorpecer nuestras relaciones, dijo, no se olviden que en Zulia y en Tachira, que fueron también... Sí, guarimbero. Guarimbero. Sí, es que nosotros tenemos esa dicotomía. No, 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 ya tú tienes una cuestión con Eliazal y eso lo resolveremos a salir. No, 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 tú tranquilo, vamos a hablar. No sé lo de María Cira, me está aclarando. Cuéntenos. ¿Tú pensaste esto? No, no, no. Nunca. ¿Tu experiencia política y profesional te decía? No, yo pensaba que iba a ganar el gobierno y siempre lo dije, que lo menos que tendría serían unos 13 gobernaciones. Pero nunca pensé que primero que iba a hacer una asistencia tan masiva como la que fue el 70%. De cada 10 venezolanos, 7 fueron a votar. Eso nunca se ha visto en un país de América Latina y pocas veces en Venezuela, salvo en elecciones presidenciales. Lo que hace, bueno, suponer pues que hay una conducta democrática ya muy consustanciada con el ser venezolano que hizo posible eso, pese a los pronósticos que la mayoría hacíamos de que no iba a haber tan alta votación. Es decir, que fue una lección que recibimos del pueblo venezolano. El pueblo venezolano es contra pronóstico, porque para la Asamblea Nacional de Cogitillanes tampoco se esperaban esas votaciones. Esos resultados, sí, sí. El gobernador de Miranda... Y para la Asamblea Nacional, el 15. Sí. El gobernador del Estado de Miranda nació en Río Chico, de donde me escribe Jesús Monterola, su alcalde, que andan hoy de fiesta ya, por supuesto, por primera vez y en los últimos, un gobernador de Río Chico. Pero, ¿sabes que me fui para Carupano el jueves? ¿Cómo te fue por allá? Muy bien, pero hay que recordar al gobernador que la vía y el tramo de Río Chico, que pertenece a la gobernación, está llena de huecos. Hay que ayudar eso para el turismo y el desarrollo de lo que vamos, para Oriente. Me parece que toda la zona de Oriente. Sí, sí. O toda la carretera de Oriente. Pero sobre todo eso, ya en el Guapo resolvieron, pero hay que seguir resolviendo. O sea, el esfuerzo de Corpo Miranda en relación a eso me fue muy bien. Pero estuve en Chaceca, una panadería, comiéndome un pasticho extraordinario, que me brindó el dueño. Y se llama Chaceca porque es Chávez César Compañía Anónima. A mí me dio el nombre que le pudo enseñar a esa panadería. Isabel, a su hijo, extraordinario. Y me dice, bueno, aquí la estamos jugando en eso. Gracias, Elasar, por haber encendido, aunque lo tuyo es con Ana Rosa, estas pantallas de venezolanas de televisión hoy. Y Venezuela, hay que seguir con este carómetro de alegría, de esfuerzo y de permanencia revolucionaria. Nuevamente ha ganado el chavismo. Hay que conservar esto trabajando con el pueblo, acercándonos más al pueblo, como nos decía el comandante Chávez. Ahí están los 10 millones de Chávez para seguir celebrando. Seguimos entonces sumando voluntades ahora, mirando al futuro. Y como decían allá en Vargas, todos mis vecinos ayer que salimos contentos a celebrar, lo que es bueno, se repite. Estabas con Carneiro. Claro que sí. Ya, 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 y bate. Yo me fui a celebrar, a celebrar la victoria del pueblo venezolano que una vez más se pronunció en paz. Sin nada que lamentar y eso es lo bueno que todos tenemos que celebrar. Nos vemos mañana martes aquí en Venezolana de Televisión en Encendidos.